Nos vamos a Santiago del Estero, la venganza de la naturaleza. Luareños afirman que la cola de un tornado azotó la provincia. Esto comentó Felipe Mendoza, periodista oriundo de Quimilí, localidad santiagueña ubicada a 20 kilómetros del paraje, donde un inmenso galpón fue reducido a escombros luego de una serie de fuertes ráfagas de viento. ¿Vamos a ver la nota? Desde aquí de Quimilí, en el departamento Moreno, en la provincia de Santiago del Estero, donde, bueno, al igual que por ahí también nos imaginamos el calor viene siendo intenso y que cuando llegan los cambios de tiempo, los vientos suelen sucederse de manera importante. Como sucedió ayer, después de las 4 y cuarto de la tarde, en un paraje distante a 15, 20 kilómetros de la ciudad de Quimilí, estamos casi al límite con la provincia del Chaco. Estamos a 60 kilómetros del límite con la provincia del Chaco y distante a 20 kilómetros de nuestra ciudad se produjo un fuerte viento. Quienes se han comunicado con nosotros, a quienes hemos tenido la posibilidad de entrevistar, nos decían una cola de tornado, por llamarlo de alguna manera, a este perós viento que bajó en una estancia, estancia a mi manera, en donde se produjo, se cayó por tierra, un imponente tinglado, casillas, herramientas de trabajo, que bueno, que ahí ustedes pueden ver las imágenes que la gente misma trabaja allí en este campo, que nos convirtió las imágenes de este bar, muy desde Quimilí. Aquí en Quimilí tenemos que decirle que ayer a esta hora no hemos tenido ningún viento, pero bueno, allí sí. Exactamente, estamos hablando, Felipe, nos decías de una cola de un tornado, puede ser, digamos, la fuerza del viento provocando estos daños importantes. Miguel, ellos nos graficaban, o nos graficaban de esta manera, aquí en Quimilí no hemos tenido vientos, insisto, ni tampoco lluvias en el día de ayer, pero bueno, allí a 20 kilómetros de nuestra ciudad hubo una lluvia de 20 milímetros en una mitad del campo, un campo que tiene una extensión de 13 kilómetros, en la mitad del campo llovieron 25 milímetros, en la otra mitad nada, la mitad viniendo hacia Quimilí. Claro, claro. Lllovió en ese sector y con viento, viento tan fuerte que derrumbó ese tinglado donde hay herramientas de trabajo, agroquímicos, el daño fue importante, pero gracias a Dios, solo daños materiales, no hubo que lamentar lesionados ni víctimas ahí en el lugar, muy cerquita de nuestra ciudad. El sector que estás mencionando, que sufrió justamente todas estas consecuencias del temporal, ¿cómo quedó el acceso? ¿Se puede salir a ingresar? Fue a trabajar en el lugar, habiéndose enterado el personal de la policía del Departamento de Seguridad Ciudadana número 2 en nuestra ciudad, a trabajar en el lugar, y nos decían que era inaccesible por las condiciones que habían quedado los caminos, no solamente por las lluvias, caminos de tierra, sino también por algunos árboles que habían sido arrancados de raíz en esas cercanías. Felipe, ¿tenés conocimiento acerca de otras zonas de la provincia también, así con este fuerte temporal? Sí, hemos tenido, hoy los medios gráficos provinciales hablaban de vientos en diferentes sectores de la provincia, hubo caídas de árboles, incluso en una zona cercana también, en las tinajas, en la jornada de ayer hubo caída de postes, han tenido interrupción de servicio eléctrico por lo menos más de medio día, porque ayer a última hora no tenían energía, y tampoco hoy en la mañana, recién en horas de la siesta, volvió la energía y aún continuaba lloviendo, ha generado algunas complicaciones, no solamente en Quimilí, en el departamento Moreno, en sus adyacencias, en Quimilí no ha llovido ni ha habido viento, aclaremos, pero sí en otros departamentos de Santiago del Estero, como en la zona de Frías, un poco más alejado, al sudeste de la provincia, también se han dado fuertes ráfagas de viento, pero han sido de manera excepcional, podemos llamarlo de alguna manera, porque sectorizados los vientos y la lluvia también. Por suerte, bueno, decís que no hay víctimas hasta el momento, que tengan la información, pero ¿hay algún plan que tengan para estos casos? ¿Hacen alguna recorrida por las zonas afectadas? Sí, personales de defensa civil de la provincia, siempre que se registran datos de esta naturaleza, son los que, en primera instancia, los municipios, son los que detectan los lugares, si se da dentro del ejido municipal, o en sus adyacencias, los intendentes de la zona son los que informan a la provincia, y la provincia hace un relevamiento a través de la dirección de defensa civil, y se acude con las ayudas, o con lo que le haga falta, en este caso, a la población. En este caso es puntual, tenemos que hablar de una estancia, de una firma privada, con las cuales, bueno, están trabajando ya para rápidamente restablecer los daños ocasionados por este viento de ayer. Y las personas que necesitan ayuda, ¿a quiénes acuden? ¿A quiénes tienen que llamar a defensa civil? Al referente del estado más cercano de su localidad, claro, aquí en Quibirí, supónganse, a la intendencia, y la intendencia a través de las gestiones en la provincia, en gobernación, son los que, son el puente, el nexo, para llegar con las ayudas a las familias. Porque me imagino que, con el tema del corte de luz, por ahí la comunicación se complica. Claro, claro, pero también los destacamentos policiales, ubicados en cada una de las localidades y parajes, son los que están monitoreando en primera instancia la situación. Felipe, ¿cómo está el tiempo ahora en este momento? Y bueno, ¿qué se pronostica, qué se avizora para las próximas horas y para los próximos días? Por estas horas Quibirí y la región, después de un día otra vez agobiante de mucho calor, tiene lluvias aisladas que se van sucediendo, y hay pronósticos para lo que resta de la jornada de hoy, de probables precipitaciones, así va a continuar por lo menos hasta el viernes, donde, bueno, la temperatura tiende a descender un poquito, pero el calor, el calor aquí es realmente agobiante en Santiago del Cielo. ¿Cuáles fueron las temperaturas máximas que llegaron a alcanzar? 43 grados, 44 grados, en el termómetro, ¿no? Sí. La situación térmica seguramente debe haber estado tres o cuatro puntos por encima de lo que marca el termómetro. Exactamente, así que un pequeño alivio entonces, Felipe, esta lluvia, bueno, lamentablemente acompañada por una fuerte tormenta, pero en las temperaturas, ¿no es cierto? Son calores muy agobiantes, acompañado de una seca histórica, una sequía histórica que también seguramente golpea toda esa zona. Sí, la verdad que la zona productiva, Quimidí, es uno de los pulmones productivos del departamento y del norte argentino, ha sufrido la sequía que, bueno, que ha lastimado la producción y que ha dejado en jaque toda la producción de la zona, y estas lluvias, que no son importantes, que no son lluvias generalizadas, por ahí lo que termina generando son algunos trastornos como esta que, la que estamos hablando, ¿no? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.